www.feyyaz.com 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 ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Chinga! ¡Vámonos! 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 ¡Se acaba la! ¡Vámonos! 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 ¡Métete en la portería! ¡Síguelo, Lucas! ¡Síguelo, Lucas! ¡Síguelo, Lucas! ¡Síguelo, Lucas! ¡Corre, Lucas! ¡Sí lo alcanzas! ¡Sí lo alcanzas! ¡Vámonos! ¡Sube, sube, sube! ¡Vámonos! ¡No manches! ¡Corre, Luka, corre! ¡Corre, es tuya, Luka! ¡No lo dejes! ¡Corre, corre! ¡Siguiente! ¡Síguelo, Luka! ¡Síguelo! ¡Luka! ¡Síguelo! ¡Por qué, Dios! ¡Otra vez! ¡Es tuya, Luka! ¡Es tuya, estiró! Es tiro Vamos a perseguir Tírale, tírale Tírale, Lucas Tírale Desde ahí, suéltalo Suéltalo ya Suéltale, tírale Tírale ya, tírale No manches Ay, cabrones Derecho, Diego Hijo, hijo, más creativo Busca soluciones rápidas No te enredes ahí con el balón Pum, pum, rápido Si no puedes, dásela a máximo Dásela a este lado Como a ti te la dio Cari Luego por eso se enoja Cari Porque dice Les estoy dando ya nomás para que la metan Y no la meten Esta era Sí, lógico A la tercera es la vencida A la tercera la vas a meter, Mateo Hombre sea de Dios La vas a meter Sale Ahorita descansen tantito Tomen agua Bien, Gael Bien, Gael Tuya Corre, Tiaguito No, mándale fuerte Manda el pase Manda el pase al frente Eso Correte, correte, Luca Es tuya Bien, Tiago Corre Para arriba Hasta arriba Es tuya, Luca Síguela Llévatela Es tuya Bien Ahí tiene su compañero Ahí tiene su compañero Bien, Luca Es tuya No lo dejes No lo dejes, Luca Síguelo, síguelo Corre, Tiago Es tuya, Karim No, mándale fuerte Gol Gol Levantamos 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 Corre, Luca Corre Corre Lía Corre, Luca Vamos 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 Bien, muy bien, Karim Es tuya, Luca Es tuya Bien, métela Dispare 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 Otra vez No manches Dos veces No la metes Dispare Dispare Luka Gol 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 Arriba, Luka Arriba, Luka Arriba, Arriba, Arriba Arriba, Arriba Dispare Dispare Gol Dispare Ahí está Era Tampai conocida Ganja Hav 88 Y Mal ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas! ¿Cómo se puede? Y... ¡Liago... y... Lucas ¿Quién es un...? ¡Muchas! 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 ¡Muchas!